Y 5 estrellas coreanas super famosas que usaban el mismo suéter, pero tenían vibraciones completamente diferentes. Y el nombre de Jimin de BTS no puede ser tendencia en Twitter debido a su popularidad, pero ARMY ávidamente encuentra un camino. Jimin de BTS es una de las palabras más populares en Twitter estos días, pero no aparecen los temas de tendencia. Aquí hay un vistazo rápido a por qué sucede esto y cómo ARMY hábilmente se las arregla para ponerlo en las tendencias de todos modos. Cuando se trata de tendencias en Twitter, uno podría pensar que se reduce a qué palabras, frases o hashtags se usan en un momento determinado. Eso era cierto cuando Twitter se lanzó por primera vez en 2007, pero luego cambiaron su sistema. Uno de los motivos fue por Justin Bieber. Durante muchos meses consecutivos, el nombre de Justin Bieber encabezó las tendencias de Twitter gracias a su dedicada base de fans, Believers. Sin embargo, esto llegó a su fin en 2010 cuando Twitter actualizó su algoritmo para centrarse más en temas que son inmediatamente populares, en lugar de aquellos que han sido populares durante un tiempo. Twitter trata sobre lo que está sucediendo en ese momento y recientemente actualizamos nuestro algoritmo de temas de tendencias para reflejar esto. El nuevo algoritmo identifica temas que son inmediatamente populares, en lugar de temas que han sido populares durante un tiempo o a diario, para ayudar a las personas a descubrir las noticias más recientes de todo el mundo. Este mismo cambio algorítmico es lo que evita que Jimin aparezca en los trending topics de Twitter todos los días, aunque su nombre fácilmente podría ocupar el primer lugar debido a su popularidad en línea. Númerosos tweets se han vuelto virales hablando de la inmensa presencia de Jimin en las redes sociales. Los fanáticos de Justin Bieber dieron la vuelta al sistema a entuitear palabras como Twitter o Jiver, logrando inteligentemente que su músico favorito se incluyera en la lista de tendencias. El algoritmo de Twitter no se dio cuenta del simple cambio del nombre de Justin Bieber, lo que permitió que su base de fans lo mantuviera en tendencia. Desde entonces los ARMY han tomado la antorcha como uno de los fandoms más destacados en Twitter y han encontrado sus propias formas de hacer que Jimin sea tendencia. Esta misma semana el nombre de Jimin apareció en los temas de tendencia como la frase de Jimin Jimin, debido a que esa frase fue titulada más de un millón de veces en un periodo corto. Se disparó en las tendencias en Twitter. Otras palabras o frases que ARMY utilizó incluyeron Jimin-y y Park Jimin, y Sweet Hair Jimin. Incluso el príncipe Eric se puso de moda tan pronto como Jimin, publicó una selfie de él luciendo como el personaje de Disney. Está claro que ARMY siempre encontrará una forma de mostrar su admiración y apoyo a Jimin, y definitivamente lo convierten en tema de tendencia de manera creativa y adorable. Miren lo que he ganado amigos con la aplicación kawaii, 5 mil pesitos, así que si quieres ganar, descarga la aplicación kawaii, utiliza mi código que es kawaii147-999-247 y gana como yo, simplemente viendo videos de BTS. Y 5 estrellas coreanas superfamosas que usaban el mismo suéter, pero tenían vibraciones completamente diferentes. Vi de BTS, Jimin, BMG de CAR, Joonjo de TXT y el actor de Hometown Cha Cha Cha, Kim Jong-ho. Todos tienen esto en común, todos llevaron el mismo suéter recientemente. Aún así, cada uno tenía vibraciones totalmente diferentes con sus estilos individuales únicos, haciéndolos destacar. El suéter en cuestión es el suéter de cuello alto en malla de Viscosa, de la casa de moda de lujo italiana Valentino. Para The Fall Winter 2021-22 Act Collection, este top es de pasarela y cuesta $2,550 dólares, y hay un par de versiones diferentes con ligeras diferencias. La semana pasada fue un momento muy ocupado para BMD CAR, ya que asistió al menos a nueve desfiles diferentes para la semana de la moda de París del 2021. Uno de los últimos desfiles a los que asistió fue para Valentino, por lo que naturalmente se vistió apropiadamente vistiendo ropa de la marca. Mantuvo su traje negro ligeramente grande abotonado para no revelar demasiado, ya que llevaba la camisa transparente sin nada abajo. Como siempre, lucía elegante y moderno. Joonjo de TXT apareció a usar el mismo ajuste para la sesión de fotos de Elle. Él llevó su atuendo un poco más alto, dándole un toque sexy extra. Solo mira esta foto en blanco y negro. Su cabello estaba despeinado, pero también mantenía su abrigo desabrochado para dejar al descubierto algo de piel. No lo llaman el chico de la cuarta generación por nada. En el episodio 12, por cierto, spoilers, de Netflix y la ciudad natal de TVN, en Cha Cha Cha, el personaje de Qin Seohu, el jefe Hong, también conocido como Do Sik, tuvo una cita con el personaje Shin Minha, Hie Jin, en un centro comercial de Seúl. Allí hicieron el clásico tropo de comedia romántica del desfile de modas de la tienda de ropa. Uno de los muchos conjuntos que se probó fue el traje con la parte superior de Valentino. Al igual que Joonjo reveló más piel que la mayoría mientras se quitaba la chaqueta burlonamente, mientras que otros usaban los suyos con el estilo para una apariencia sexy y sofisticada. Él usó la parte superior con humor. V de BTS se vistió con Valentino de The Fall Winter 2021-22 AC Collection para los The Fact Music Awards 2021 TMA, celebrados el 2 de octubre. Los mantuvo elegantes como siempre, dejando su chaqueta abrochada durante la noche. Mejor aún, usó el atuendo cuando él, junto al resto de BTS, recibió su premio de Listener's Choice, de nada menos que el propio Qin Seohu. También lo complementó con muchas joyas finas de Pucho en París, y un par de zapatos Uprise, Calfskin, Derby de Valentino. El mejor accesorio de todos, una máscara, somos un rey con cienzudo. Jimin en realidad usó una camisa casi idéntica también en los The Fact Music Awards 2021 TMA. La parte superior de V es en realidad idéntico al resto de las celebridades mencionadas. Sin embargo, el de Jimin es ligeramente diferente, en el sentido de que los orificios de la parte superior son óvalos más verticales, mientras que los demás tienen orificios horizontales. Actualmente pueden comprarlo en el sitio web de Valentino, mientras que el otro aún no se ha lanzado a todo el público. Jimin diseñó su suéter como el más conservador de todos. Lo puso en capas con una blusa negra de manga larga, por lo que no se le veía la piel. Como vi, también usó joyas de Pucho en París para complementar el look con botas de Valentino. Parece que este suéter de Valentino es la pieza de moda para esta temporada. Podremos esperar ver a nuestras celebridades favoritas con este mismo look pronto. Por cierto, estoy regalando un boleto para el concierto de los chicos de BTS. Para participar, compra mi curso de coreano. Para más información, mándame mensaje en facebook.com. Y el director de Marvel, Taika Waititi, es un gran fanático de Squid Game. Y es su opinión sobre la gente que lo ve con doblaje en inglés. Desde que el programa comenzó a transmitirse en Netflix, Squid Game ha ganado popularidad en todo el mundo. A pesar de su historia oscura y naturaleza violenta, los espectadores se han enamorado del gay drama a través de los actores. Y han visto disparar su fama. Y un centro de atención brilla en el programa. Sin embargo, una persona que recientemente ha llamado la atención por su amor por la serie es el director de Marvel, Taika Waititi. Waititi, conocido por dirigir Thor, Ragnarok y su papel icónico como Korg, también ha producido series de televisión basadas en diferentes temas y que combinan temas serios con la comedia. En sus redes sociales, Waititi recientemente mostró que había estado viendo la serie dando algunos consejos a los fanáticos sobre la mejor manera de verla. Dado que los gay dramas han ganado atención en todo el mundo, es posible que muchos espectadores no estén acostumbrados a ver programas en diferentes idiomas. Con esto, muchos expresan que han estado viendo el programa con doblajes en inglés. En su tuit, Waititi trató de alejar a los espectadores explicando No tienes que ver Squid Game doblado en inglés. Después de enviar el tuit, los fanáticos coreanos e ingleses compartieron sus pensamientos sobre el tema, incluido el actor Ilija Wood. Muchos estaban felices de ver a Waititi compartiendo estos pensamientos y trató de persuadir a los espectadores para que vean la versión original y disfruten de la actuación del elenco. Sin embargo, también provocó un debate en redes sociales, al que Waititi respondió a muchos. En particular, un usuario elogió el doblaje en inglés y el casting de Estados Unidos, de origen asiático e isleños del Pacífico como protagonistas, incluido Greg Chun. Waititi tuvo que estar de acuerdo en que los actores habían hecho un trabajo increíble en sus papeles, pero compartió que su amor por el idioma coreano lo llevó a expresar esta opinión. Como siempre, parece que cada vez más personas se están enamorando de la cultura coreana a través de los K-dramas y el K-pop. Ya sea que la gente elija verlo con el doblaje o no, no hay duda que su dominio es global. ¡Suscrí KNICHO! ¡Suscrí KNICHO! ¡Suscrí KNICHO! ¡SUScrí KNICHO! ¡SUSCRÍBETE!